De acuerdo al proceso que tenemos ahora y a este frente frío que tenemos caminando en todo el país, se van a disminuir los casos de dengue porque la mosquita no va a tener el caliente del sol fuerte que haga que produzca muchos huevos, que necesita más de 26 grados fuera en la calle para eso. Pero vamos a tener, y como ya tenemos, mucha gripe, mucha influencia, inclusive COVID. Ya tenemos muchos casos de COVID en el medio. Si es que todas las personas que tienen cualquier problema sistémico, cuídese, póngase su mascarilla y cuídese de la gripe. Porque esa gripe que anda, aunque no sea influenza ni COVID, está dando muy fuerte, con muchos dolores en el cuerpo, que parece hasta como un chikungunya, pero es una gripe fuerte que tenemos mucha fiebre, mucho dolor de cabeza también, y tumba a la gente por tres o cuatro días. Si usted no se ha puesto la vacuna de influenza, vaya a la Provincial de Salud a ponérsela. Y si usted no se ha puesto la vacuna del COVID, también vaya a la Provincial de Salud. Recuerden que ahora también estamos trabajando con las vacunas contra el papiloma humano a niñas de 9 a 14 años. Lleve a su niña a vacunarse, que después de esas vacunas salen extremadamente caras si espera que pasen los 14 años de edad. ¡Gracias! 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 Gracias.